¿Qué onda compas? Aquí nuevamente con los tutoriales En esta ocasión, algo de grupo Marca registrada La canción se llama El Comerciante Como ya es costumbre, aquí mostraré el requinto Y los acordes, para que se queden Hasta el final del video Igual ya sabes, si eres nuevo por mi canal Checa mi contenido, checa mis videos Si este contenido es de tu agrado, deja ahí tu like Comenta y suscríbete Igual la pueden seguir en Instagram, en TikTok Ahí subo contenido de guitarras, de requinto Por si gustan seguirme, aquí está el perfil Igual aquí abajo, están los links Bueno, sin más, vamos con el tutorial Ok, esta canción Solamente lleva los acordes de Si demol O la dostenido Un do menor Lo pueden colocar aquí O aquí Ok Un re dostenido Mayor Y también al final Lleva un Fa Mayor 7 Ok Ok, primero comenzamos con esta secuencia Que es un Si demol Do menor Después un re dostenido mayor Nuevamente El si bemol mayor Ok Ok Eso se va a repetir cuatro veces El ritmo es un ritmo tres cuartos Creo que ya Lo he enseñado bastante Igual Si se complica el rasgueo Tengo un video de rasgueos Por si gustan checarlo Aquí está en mi perfil de YouTube Y bueno, sin más Seguimos Ok Eso sería cuatro veces Después De eso Solamente pasaríamos a Do menor Si bemol mayor Do menor Y Si bemol mayor Ok Después de esto Vamos lo que es ya el final Pasamos a tercera Después de aquí Do menor Busca Caemos al fa Siete Fa mayor 7 Entonces sería Chao 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 Y se termina Igual para pasar a tercera Solamente es Ok Ok Y sería todo Ok, el re quinto está relativamente sencillo Ok, primero lo mostré lento y después lo explicaré Vamos con ello, primera parte Ok, eso se va a repetir, es lo mismo Solamente que se repite dos veces Que se viene haciendo esto Aquí un triplete Eso se repite dos veces, es lo mismo Otra vez Aquí, dos Después aquí, un triplete Ok Ok Dos Segunda Deslizamos Y regresamos Ok, completo Seguimos con esta parte Ok Esa parte viene siendo más o menos así Un son cuatro Lo mismo, solamente lo mismo, solamente lo vuelvo a hacer Otra vez Ok Ok Son cuatro aquí Después aquí Ok Después de esto ya salimos con este adorno Que es más o menos así Ok Al llegar Ok Ok Sencillito Y después sigue esto Ok 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 Bueno, ojalá que este video haya sido de su agrado Ya saben, si fue así Dejen ahí su like Comenten y compartan Y sin más Nos vemos en el próximo video Saludos Un son Lo mismo ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo?